¿Qué es el gobierno de Guanajuato? ¿Qué es el gobierno de Guanajuato? También se vio defender al sacerdote Pedro Gutiérrez diciendo que era una buena persona y no había denuncias. El secretario de gobierno también lo hizo y el propio procurador Samarripa. Abro paréntesis, como saben ustedes hay un debate local porque hay riesgo de que el actual procurador se convierta en el fiscal carnal de la próxima administración. De ahí que también nos sumamos a la exigencia de las organizaciones de derechos humanos del estado de Guanajuato a que ese proceso de una fiscalía, digamos, resultado de la transparencia y claramente la autonomía para la lucha contra la corrupción sea real. Nos queda claro que el actual procurador no está cumpliendo con su obligación legal de proteger a niños, niñas y adolescentes, particularmente víctimas de delitos. Quisiera con este contexto destacar que en los últimos días se han realizado, ya hay evidencia en redes sociales, actividades por parte del sacerdote Pedro Gutiérrez y su abogado, quien hay que insistir generaron junto con el gobierno del estado un ambiente adverso en contra de las víctimas. Conocemos varias víctimas que fueron amenazadas de muerte si mantenían las denuncias contra el sacerdote Pedro Gutiérrez. Varias de las víctimas también evitaron testificar por los riesgos, digamos, a su integridad y particularmente a sus hijos pequeños, a los bebés, las adolescentes que estaban, digamos, en esos establecimientos. Hay muchas, muchas irregularidades que ustedes podrán recordar y les estaremos compartiendo los distintos boletines que emitimos. Y nuestro llamado de alerta, de urgencia y de exigencia hoy es a que no se permita la impunidad al fuero clérical. Sabemos que en este país, como en otros países del mundo, la impunidad que tienen los sacerdotes es enorme. Queremos al mismo tiempo hacer un llamado al Papa para que Francisco, así como está diciendo a nivel global y está pidiendo perdón en varios países del mundo, voltea a mirar a México y se dé cuenta que acá hay todavía muchos temas pendientes. Este es solo uno de los casos, Pedro Gutiérrez con más de dos décadas de denuncias y aún así la Iglesia Católica sigue protegiéndolo, el gobierno del Estado sigue protegiéndolo y nos parece inconcebible que incluso la Procuraduría General de la República, a más de un año de denuncias, siga sin concretar las investigaciones. Nos preocupa muchísimo que en los últimos meses los niños y niñas que estaban en este establecimiento fueron desplazados del lugar, fueron llevados a otros albergues. Seguimos sin tener acceso a ellos, claramente con la intención de que no se conviertan en testigos de este sacerdote y las tropelías que están documentadas en este juicio de amparo realizado por la juez Carla Macías.